Sí, en el día de ayer publicamos a modo informativo ese borrador de decreto de reparcelación de la zona agrícola del Valle de Aridane con el objetivo de que todos los que estén interesados puedan acceder a esa página que es el planvalle.com puedan leerlo y podremos en las próximas semanas tener reuniones participativas, igual que hemos estado haciendo en los últimos meses para recabar la opinión de todos los afectados y afectadas y poder incluir todas esas cuestiones en el texto final del decreto que sea el que pruebe el gobierno, por tanto esta es la primera parte para que puedan leerlo y tendremos la segunda parte de aportaciones para poder mejorarlo con las aportaciones de los afectados y las afectadas. Creo que hemos hecho bastantes reuniones con los afectados, hemos recogido ya muchos de los intereses que tenían y bueno esperamos que se pueda seguir enriqueciendo este documento, esa es la finalidad, que sea lo más consensuado y lo más participado posible para que tenga el mayor consenso posible, porque es verdad que es difícil llegar a un consenso cuando somos tantos afectados, cuando hay tantos intereses distintos, pero nosotros buscamos siempre el interés general, el interés general es la recuperación de todas esas parcelas, la recuperación económica del valle. No, por eso mismo queremos que sea lo más participado posible y lo más consensuado posible para precisamente que la mayor parte estén de acuerdo con este decreto. Bueno, ese escenario no es el idóneo, pero es posible, quiero decir que si no hay un consenso al respecto, hay más de un 50% de los afectados que están en contra del decreto, el decreto decae, lo pone en el mismo texto del decreto, es decir, es una parte de la normativa y por tanto lo que tenemos que trabajar es que buscar ese consenso y buscar que la mayor parte de las personas estén de acuerdo con el decreto y ese es el trabajo que estamos haciendo desde el principio, porque entendemos que es verdad que hay muchas sensibilidades, lo normal, lo usual en estos casos, hay muchas sensibilidades y muchos intereses diversos, pero que al final tenemos que buscar una solución que quiera la mayoría. Rado lo que establece son las bases para poder hacer los proyectos de reparcelación, el proyecto de reparcelación futuro que será el que defina cómo se va a quedar el territorio, qué parcelas son las iniciales, qué parcelas son las finales, y digamos que sienta esas bases, y también sienta las bases de la Agencia de Recuperación de la Normalidad, junto con el decreto de transición ecológica, para que sea esa la agencia que gestione a partir de la aprobación de los decretos todo lo que tiene que ver con la recuperación de la zona del valle. Sí, hay una superficie, como usted dijo, mayor disponible, a esa superficie hay que restarle todo lo que son las infraestructuras públicas, las vías, los caminos, y después hay varios criterios de proporcionalidad para conseguir de una parcela original a resultante. El más importante es el cultivo inicial que había en esas parcelas, y de hecho así aparece en el borrador de decreto. Y hay un criterio que se basa en el valor del suelo, y prácticamente todos los suelos cultivados de frutales o de platanera tienen un valor de proporcional de uno, es decir, si yo tenía una FANEGA, la proporción es una FANEGA otra vez, es decir, la misma, uno a uno. Hay otros criterios que son después secundarios, que se aplican después de ese primer criterio. Por tanto, el primer criterio más importante es el del cultivo inicial que había, si era una parcela cultivada, si era un erial, y ese es el que está también en el cuadro que aparece en función de los estudios que hemos hecho, pero además es que en el borrador ya incluimos la posibilidad de que la agencia pueda motivadamente modificar incluso esos criterios, es decir, que hemos querido que sea un borrador flexible para que en el futuro se puedan hacer modificaciones a medida que vayamos trabajando con esos proyectos de reparcelación. La idea es intentar conseguir la superficie más parecida a la que tenía y en el lugar más parecido donde estaba, es decir, lo más similar a lo que tenías inicialmente, teniendo en cuenta que ahora tenemos un lienzo en blanco que tenemos que rediseñar, porque hay que rehacer todos los caminos y claro, si antes había un camino con curvas, por eso intentará que sea recto, es decir, eso va a redefinir todas esas cuestiones, entonces intentando hacer un modelo mucho más eficiente, pero también a la vez que las parcelas resultantes sean lo más parecidas a la inicial, tanto en superficie como en oposición, si ya tenía en esta zona, que esté en esta zona. El proyecto de reparcelación que hemos hecho en el estudio de realidad son las parcelas con la sorriba y el aporte de tierra realizado y los muros de contención. Entendemos que el resto de poner en marcha ese cultivo tendremos ayudas como las que tenemos ya, del PDR para mejorar y modernización de explotaciones, donde se hacen subvenciones para riegos, para compra de plantas, y que en ese momento los agricultores podrán optar a todas las ayudas normales que tenemos en la consejería para poner en marcha esas explotaciones. Los expedientes que hemos remitido al juzgado, por solicitud del juzgado de determinadas empresas, desde el año 2016, pero por otra parte también hemos querido hacer una revisión de oficio de la consejería de Agricultura, pero ni siquiera que la hagamos nosotros de la consejería, sino a alguien independiente que es la consejería de Administraciones Públicas, que es la responsable de la alta intervención en el gobierno de Canarias. Es verdad que la Comisión Europea nos preguntó, estuvimos la semana pasada en Bruselas, para hablar precisamente del plan de reparcelación del Valle de Aridane, para hablar también del mantenimiento de las ayudas del POSEI durante estos años, y es verdad que ellos se interesaron por saber si habíamos tenido algún problema en las ayudas europeas derivadas de este caso. Nosotros les transmitimos que hasta el momento nosotros no hemos detectado ninguna irregularidad, tanto ellos saben mejor que nosotros los controles que tenemos en la Consejería de Agricultura para las ayudas europeas, son controles cruzados, además no es el mismo gestor el que gestiona, que el que paga, que el que certifica, que el que audita, es decir, son gestores distintos, funcionarios distintos y centros directivos distintos los que hacen cada trámite de las ayudas para garantizar esa independencia, garantizar un buen uso de los fondos. Por tanto, por ese lado, seguimos trabajando en revisar a través de la Consejería de Administraciones Públicas los expedientes, pero como decía antes, hasta ahora no hemos encontrado ninguna irregularidad en los expedientes tramitados en la Consejería de Agricultura.